Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estamos jugando en Magic Arena un mazo IZED de control que, bueno, estaba en directo, pregunté en el chat ¿Qué mazo queréis que juegue? Hicimos una encuesta y salió entre diferentes opciones como Celestia Tokens y cosas así, salió este, salió la IZED de control. Un mazo que yo no había jugado nunca, la verdad, lo tenía ahí preparado para grabar unos vídeos y tal, pero no lo había jugado. Tampoco tiene mucho misterio porque es un mazo, como os podéis imaginar, en el cual la gran estrella es Horror de Estroza Cascos, pero que lo vas a jugar en el turno 10-12, y Lier, que la vas a jugar en el turno 10-12, y son tus dos win conditions. Sin estas cartas es muy difícil ganar, ya sabéis que Lier te permite rejugar desde el cementerio los instantáneos y conjuros, luego ya se exilian, y que el Horror de Estroza Cascos lo que hace es que, primero, no puede ser contrarrestado, lo segundo, que tiene destello, y lo tercero, siempre que lances un hechizo, puedes o bien regresar un hechizo a la mano del jugador cuando lo está lanzando, quiere decir, o bien un permanente que no se atierra a la mano del jugador. De modo que es una carta, el Horror, que una vez, si tú tienes hechizos en mano, lo vas a poder defender y vas a poder contrarrestar, digamos, devolverle la mano al jugador, al rival, todas las cartas, y pega 7, en 3 ataques gana. Así que, dependes mucho de estas dos cartas, lógicamente. Todo lo demás del mazo es para desarrollar la partida, para ganar tiempo, para montar el chiringuito, y acabar ganando con Horror de Estroza Cascos y con Lier. Diréis, respecto al año pasado, este mazo ya existía, y ha perdido cartas muy importantes, ha perdido las tierras que se convertían en criatura, ya no las tenemos en estándar, creo que son una gran pérdida, aún así, el mazo lo hemos estado jugando, y nos ha ido muy bien. Así que, bueno, ahora, vamos a hacer primero el deck tech, vamos a comentar las cartas que lleva y tal. Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, like, por cierto, y sub, si no estáis suscritos. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo y jugarlo. Y después, veis las partidas, después os dejo las partidas que hemos jugado, que han estado muy interesantes. Entonces, como os digo, el mazo tiene básicamente dos vertientes. Una, los Anticreaturas, y otra, los Robacartas, ¿vale? Podríamos separarlo en esas dos partes. O sea, de Finicers diríamos que son estas dos cartas, los Finicers, las Win Conditions, y luego otro demás para ganar tiempo, robar cartas, y etcétera, etcétera, ¿no? Así que, os digo, voy a decir Anticreaturas. Anticreaturas, Rembo al Masivo, Tormenta de Fuego Temporal. Solamente llevamos dos copias y diréis, por cierto, diréis, oh, pero es que solo llevas dos Lier y un Langostino de estos. Solo llevas dos Tormentas de Fuego Temporal. ¿Sabéis lo que pasa? Este mazo roba tantas cartas que vais a encontrar siempre lo que necesitáis. De verdad, en serio, o sea, las partidas que he jugado han sido robar, 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 y siempre encontraba la respuesta a lo que jugaba el rival. La acababa encontrando. Bueno, pues eso. Este Remobile es muy bueno por 5, hace 5 a todo. Criaturas y Planeswalkers. O sea, va a remesas contra Planeswalkers como Liliana, criaturas como Seoldred. Básicamente mata todo lo más peligroso del formato. E incluso si tienes mana suficiente puedes llegar a pagar 7. Puedes salvar algún permanente que tú tengas, criatura o Planeswalkers. Bueno, Planeswalkers no llevamos, pero alguna criatura que tú tengas en mesa la puedes llegar a salvar con esta Tormenta de Fuego Temporal y matar todo lo demás, ¿no? También llevamos, por cierto, de coste 5 que, bueno, invocar a los vientos, que es una carta que no se ha jugado nada, pero si lo pensáis, por 5 no solamente le matas una criatura al rival, te la pones para ti también, ¿no? De hecho, ganas el control de artefacto o criatura. Y además lo endereza, por cierto, cuando ganas el control de una cosa, vamos a decir, cuando una carta está girada, si cambia de controlador sigue girada, ¿vale? Bueno, pues esto lo endereza. Pequeño detalle por si no lo sabíais. Venga, más anticriaturas. Llevamos también 4 copias de Virote Bendito por las llamas. Muy importante este Renoval ahora mismo en el metajuego porque prácticamente todos los mazos llevan negro y lógicamente todos los mazos que llevan negro llevan 4 copias de Subestimado Tenaz que puede volver desde el cementerio. Bueno, pues con este simple Virote, con esta simple Chispa, que por 1 hace 2, instantáneo, muy importante eso, exilias la criatura para siempre y no volverá desde el cementerio. Así que eso está bastante bien. Un par de esperanza en extinción demasiado eficiente como para no llevar esta carta. Te ayuda a ganar tiempo. El rival gasta 5 o 6 en una criatura y tú se la vuelves a la mano por un mana azul. Eso es el concepto tempo. Tempo en estado puro. Es pérdida de ventaja de cartas porque tú pierdes la carta y el rival no porque la devuelve a la mano y la puede volver a jugar. Pero es tempo, ¿vale? Para que entendáis la diferencia entre tempo y ventaja de cartas que son generalmente dos conceptos antagonistas. Cuando una carta tiene ventaja de cartas no suele ser de tempo y cuando tiene tempo no suele ser ventaja de cartas. Cuando una carta tiene las dos cosas es buenísima, claro. No suele ocurrir. Bueno, pues como digo, además la esperanza en extinción funciona muy bien en este mazo. Es un instantáneo muy barato que te puede ayudar a salvar el día si te lo van a matar, a salvar el horror de estos acascos o simplemente a disparar su habilidad de una forma barata. Sigo con los anticriaturas. Cuatro copias de Fuegos de la Víctora. Esta no me la esperaba porque esta de aquí es una chispa a priori tú la ves y es bastante mediocre. Depende del número de cartas en tu mano. Entonces, si te quedas sin cartas en mano no hace nada, ¿no? Pero este mazo como roba mucho al final casi siempre tienes muchas cartas en mano. Lo que pasa es que yo no pensé que esta carta fuese a ser buena pero por dos es fácil que haga tres o cuatro daños. Y si pagas el estímulo además robas carta. Mucho mejor de lo que yo pensaba muy buena para este mazo en concreto, ¿vale? Para una Iced de control como es el caso. Llevamos una copia de Erosionar. Se podrían llevar más copias de Erosionar, ¿vale? Depende de cómo evolucione el metajuego. Se podría bajar el número de virotes. Si os encontráis muchos mazos con artefactos y pocos mazos negros con Subestimado Tenaz podéis quitar virotes o quizás Fuegos de la Victoria y cambiarlos por Erosionar. Si hay muchos artefactos porque el Erosionar rompe artefactos, ¿no? Otro removal muy bueno. Sigo con tema Removals. Tema Removals, ¿qué más nos queda de Removals? Nada más. Vale, algo parecido a un removal. Cartas defensivas. Hacer desaparecer un contrahechizo muy eficiente por solamente dos de maná. Puedes llegar a sacrificar a alguna criatura pero no te suele interesar. Y negar también puede ser útil contra hechizos que no sean de criatura, ¿no? Así que muy poquito contrahechizo lleva este mazo pero se ha hecho suficiente la verdad en las partidas que hemos jugado que ha sido suficiente. Y para terminar, los Robacartas. Y este mazo lleva de Robacartas cuatro considerar. Muy bueno. Por un solomán azul buscas la carta que necesitas y además si no te interesa alguna va al cementerio y viene muy bien ir al cementerio para Lier. Que luego tenga chicha en el cementerio Lier y también al ser un costo uno azul funciona muy bien con las habilidades de los Rostrozacascos. Siguiente Robacartas. Destruyebancos criminal, ¿vale? Sé que es un vehículo y que se puede convertir en criatura tripulándolo pero pocas veces vas a llegar a tripularlo para atacar y no pienses que vas a ganar simplemente con un 4-4 atacando cinco veces al rival no vas a ganar tampoco. Es ventaja de cartas fundamentalmente. Esto lo metería entre los Robacartas, ¿vale? Con el considerar. Más Robacartas. Fábula del Rompe Espejos. En este mazo el Kiki Jiki no se usa para copiar criaturas. Bueno, por poder puedes. Pero es que este mazo no lleva criaturas que no sean legendarias. Pensad que las únicas criaturas que lleva el mazo son dos Lier que son legendarios por tanto no puede copiarlos. El horror de destroza cascos sinceramente cuando juegas un horror de destroza cascos es básicamente porque ya ganas la partida. Sí, puede llegar a ocurrir en una remota posibilidad muy rara que llegues a copiar con un Kiki Jiki un langostino de estos y ganas la partida con ello. Pero es muy poco probable. No llevas el Kiki Jiki para copiar cangrejos de estos. También esto se convierte en criatura pero si lo copias con Kiki Jiki la copia será el vehículo sin estar convertido en criatura. ¿Vale? Y por último llevamos además una copia de mente errante que sí esta carta sí que sería el objetivo ideal para los Kiki Jiki de hecho yo ahora que haya jugado el mazo os diría que probéis con dos y dos o dos y tres tres y dos copias ¿vale? con un par de mentes errantes y un par de Kiki Jiki o algo por el estilo un poco porque creo que es un buen truco el de Kiki Jiki con mente errante. Mente errante entra en juego muestra seis cartas del top del mazo y te pones una carta que no sea tierra ni criatura en la mano. Este mazo lleva todo hechizos que no son tierras ni criatura todo cartas que no son tierras ni criatura así que siempre pillas algo bueno ¿no? lo que estés buscando. No me parecería mal llevar un par de copias de estas o tres ¿eh? Vale, pero es un robacartas como os decía y en la fábula del rompespejos es para el token 2-2 que al atacar pone un tesoro que es mana en el segundo capítulo de la fábula del rompespejos descartas dos robas dos esos robacartas manipulación de biblioteca y además en este mazo tirar causas al cementerio es útil y luego ya el kikijiki que es lo menos útil porque casi nunca vas a copiar nada y por último el celestus lo considero una especie de robacartas sí, ya sé que también da mana igual que da mana la ficha de chamán trasgo roja que pone la fábula del rompespejos pero también es para poder pasar de la noche al día del día a la noche y robas descartas y ganas una vida es de hecho el único elemento que tenemos que nos pueda permitir ganar vidas y para terminar el robacartas más poderoso del mazo lluvia de recuerdos dos copias son más que suficientes en un mazo que roba tanto por cuatro te da dos las dos que tú quieras de entre cuatro y luego desde el cementerio cuesta siete por eso lo puedes tirar al cementerio y jugarlo más adelante por ejemplo en algún momento por siete miras siete y te quedas dos muy buen robacartas de los típicos robacartas de coste cuatro robados que siempre se juegan en los mazos de control de estándar y esto es todo un mazo que de verdad funciona muy bien muy recomendado y si lo queréis probar os vais a salir bastante del metajuego habitual obviamente es un mazo de control es un mazo pensado para la gente a la que le gusta el control y no todo el mundo va a estar hecho a este mazo es un mazo lento yo no lo a ver si me preguntáis un mazo para llegar a mítico yo en general no recomendaría este no porque no sea bueno sino porque sería muy lento llegar a mítico con él pero si os gustan los mazos de control cinco estrellas o sea es un mazo de estos IZ rojo azul por cierto ya lo sabréis muchos lo sabréis mi combinación de colores favorita en Magic es rojo azul me gusta mucho la combinación del azul el control que te da el azul los contra hechizos el tempo y todo esto combinado con el rojo que son las chispas y el fuego y el daño directo y esas cosas me parece que es una combinación super molona así que vamos a por las partidas vamos a ver jugamos IZ de control y esta mano inicial creo que es buena porque tienes respuesta a todo tipo de amenazas desde el principio y las tierras que necesitas así que me la voy a quedar me gusta de este mazo que al ser solo de dos colores pues siempre vas a tener digamos una seguridad en tu base de maná solamente dos colores azul y rojo eso para empezar me gusta porque hoy en día se está viendo mucho 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 el tema tricolor vale nos hemos robado aquí mente errante y la duda es si la juegas de tercer turno o si te esperas para poder contrarrestar algo con hacer desaparecer ese bicho nos viene genial que lo haya jugado porque esto si no me equivoco exilia a criatura efectivamente así que le exiliamos el subestimo tenaz y ya vemos que el rival está jugando rack 2 midrange probablemente que es lo que está jugando todo el mundo porque la gente no sabe jugar otras cosas y aquí voy a girar para hacerme enterrante a un arriesgo de que en coste 3 me juegue una liliana bueno nos pone en mano una carta que no sea de criatura de entre las 6 del top me gustan todas las cartas que estoy viendo la que más me gusta obviamente es la fábula del rompe espejos y yo creo que es la que nos vamos a quedar porque es la mejor esto por cierto como hace 5 daños mata Seoldred mata Prince World mata todo vale esta carta es buena esta carta es decente ojo Mardu roja, blanca, negra segundo subestima tenaz para nuestro rival y esto entra girado no sé si es el momento de meterlo en mesa voy a arriesgarme un poquito aunque estos mazos no se juegan arriesgando un poquito pero voy a arriesgarme un poquito en este turno y voy a meter fábula del rompe espejos si me mete un Seoldred vamos a poder lidiar con ello sabéis que me preocupa más que en el quinto turno nos haga el invocar la desesperación el conjuro ese de coste 5 que es tan bruto ese sí que es duro vale yo creo que no vamos a bloquear prefiero intentar atacar con este token ya sabéis que al final los directos en Youtube han desaparecido he dejado de hacerlos y los hago en Twitch ahora porque me conviene en Twitch simplemente hacerlos en Youtube estuve haciendo directos unos poquitos meses pero llegó un punto en el cual dejé de hacer directos en Youtube así que el contrato exclusivo beneficioso que me hicieron expiró se perdió así que ya no lo tengo así que como me rescindieron el contrato ya no tengo exclusividad con Youtube tampoco tengo las ventajas con Youtube no es necesario que me descarte cartas realmente creo que todas las que tengo son buenas voy a descartar la esperanza en extinción porque creo que es la menos útil en estos momentos así que nada damos turno con la intención de contrarrestar cosas vale el mazo del rival es bastante extraño el compañero con espíritus me acaba de descolocar bastante no vamos a gastar fuegos de la victoria ahora solamente para ciclarlo nos robamos otros y yo creo que con 5 tierras más o menos podemos hacer todo lo que queramos así que esta otawara la voy a dejar también en mano y simplemente vamos a dar turno al rival sin más pensad que es una Mardu midrange la que está jugando el rival que va a estar plagada de anticreaturas así que es muy probable que este reflejo del Kikijiki nos lo acabe matando yo creo yo diría que gastar el hacer desaparecer en este momento solamente para salvar el Kikijiki teniendo en cuenta que no tenemos criaturas de ningún tipo ni siquiera sería una buena idea así que ni lo vamos a intentar proteger vamos a guardar el contrachizo para algo más importante como invocar a la desesperación ser oldred o cosas de ese estilo estoy deseando que juegue algún bicho que podamos matar con esto lo vamos a estimular por supuesto pagamos 5 estimulamos y vamos a hacer 5 daños porque tendremos 4 cartas en mano más la que robamos serían 5 por cierto por si alguien no lo sabe las cartas en Magic se resuelven en el orden en el cual está escrito el texto por si alguien no lo sabía tenemos 2 opciones matarlo y robar carta que no le dé una mala opción o subir solo la mano que también le fastidiaría bastante al rival porque no robaría la carta y se quedaría un poco con cara voy a conservar los fuegos de la victoria vale en mano y le vamos a fastidiar subiéndoles a la mano y nada seguimos un poco estancados esto va a ser cuestión de aguantar al ganar tiempo hasta que juguemos nuestro Lier o nuestro Horror destrozacascos y ganemos la partida ese es un poco el plan a largo plazo Dimir Dez un saludo y bueno muchas gracias a todos por estar ahí viendo el vídeo espero que os guste vale lo juega pues que entre ya nos lo quitaremos del medio más adelante ¿no? estoy jugando tierras porque realmente el mazo las necesita en mesa vale o sea ya sé que guardarme cartas en mano va a hacer que estos fuegos de la victoria sean más valiosos el rival se ha quedado atascado en cuatro tierras no me quiero voy a comerme el daño y al final del turno voy a intentar matarle el subestimado tenaz bueno se lo vamos a matar seguro y así robamos carta y profundizamos un poquito más en el mazo en busca de más cosas ¿no? estoy un poco preocupado porque solo con estas dos criaturas nos va a estar metiendo presión constante de hecho esta bailar al cementerio la puede rejugar del cementerio no lo hago antes porque imaginad que después de girarme yo por completo para matar esto él le dejó vía libre para jugar cualquier cosa y liárnosla por eso tengo que esperar una final del turno para matar este subestimado tenaz vale el rival está pensando hacer algún tipo de jugada si por lo que sea lo mata o lo sacrifica o lo que sea no robaría la carta vale esto nos viene genial porque así podemos seguir avanzando en la partida nos quedan solamente 10 vidas y es preocupante son pocas vidas realmente de hecho voy a hacer considerar ahora para jugar tierra este turno solamente para eso y esto me esto mira pues esto no lo queremos porque ya tenemos uno en mano y esto lo haremos al final de su turno si es posible y esta Shokenzan la voy a jugar ojo y podríamos podríamos canalizarla para poner bloqueadores en mesa pero la voy a jugar como tierra vale me preocupa obviamente que va a volver a jugar su subestima tenaz con irrupción pero en ese caso lo volveríamos a matar con los fuegos de la victoria probablemente anda emperatriz errante vale no me la esperaba no pensé que fuese a jugar algo se la contrarrestamos eh diablo inmortal ahora mismo no lo estoy jugando pero lo volveré a jugar y lo que voy a jugar por cierto en los próximos días en directo en Twitch va a ser el Diablo 2 Resurrected porque sale la sale la nueva temporada del Diablo 2 Resurrected y creo que merece la pena darle una pruebita vale esto va a entrar lo mataremos con Tormenta de Fuego Temporal el siguiente turno y robaremos ahora con Lluvia de Recuerdos es un poco asquerosillo la intrusa del cementerio porque nos va a exiliar cosas del cementerio pero hay que matarla antes de que eso ocurra ¿no? bajamos a 8 de vida estamos muy justitos muy mal tenemos que empezar aquí pillamos un daño por cierto este nos viene de lujo y esta también vale perfecto buen turno buen turno para nosotros como os digo estamos yo creo obligados aquí a barrer mesa pagando 5 hacemos 5 daños a todo y nos llega el mana para poder hacer aún hacer desaparecer algún hechizo importante y virote bendito por las llamas al subestimado tenaz nos quedan 5 vidas o sea ya nos vale tenemos que darnos prisa en ganar esta partida porque es que la perdemos vale su sexta tierra echando en falta alguna forma de ganar vidas pero bueno es normal vale eso entra vamos a dejar de atacar y como os decía este top deck ha sido muy bueno porque ahora ya lo exiliamos y es un problema que nos quitamos es muy bueno porque le da ventaja de cartas por cierto no roba carta uy 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 con esta podríamos llegar a ganar la partida vale así que nada tenemos 5 y 3 8 de maná tenemos poco maná entre comillas yo creo que hasta que no tenga 9 de maná o sea hasta que no pueda hacer el horror de los trozacascos y una carta más no debería intentar esperar esperad sí sí me llega para matar el seoldred tenemos que gastar dos cartas gastamos estas dos cartas pero llegarnos nos llega contrarrestarlo no podíamos contrarrestarlo 5 y 3 8 vale vamos a hacer esto al seoldred con estímulo con lo cual claro ahora que pienso robamos carta y nos morimos nos quedamos a 3 y el gancho nos quedamos a 2 a 2 vidas nos hemos quedado damos turno con solo 2 vidas si conseguimos ganar esto ojo esto gana en 2 ataques y una vez que esté en mesa en mesa es muy bueno vamos a ver qué es lo que juega invocar a la desesperación vale pues en respuesta y aquí podemos perder la partida perfectamente no nos llega con el hacer desaparecer tiene 3 tiras enderezadas así que horror de troza cascos y hacer desaparecer al invocar a la desesperación pero lo que vamos a hacer es regresar el hechizo a la mano vale uy 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 que ganamos os imagináis que ganamos esta partida pues empezad a pensarlo porque empieza a no ser imposible me quedo enderezado completamente 5 y 4 9 manás vale tenemos para el negar y para la lluvia de recuerdos para volver a su mano 2 hechizos obviamente hacemos lluvia de recuerdos en respuesta a esto y el negar a lo siguiente estamos a un ataque de la victoria vale él tiene 5 y 4 9 de maná que es una cantidad de maná absurda pero no para jugar las dos cosas entonces hago lluvia de recuerdos para devolverle a la mano el invocar la desesperación y aún así teníamos de backup ahí esperando el negar para contrastar una posible segunda carta que pudiese tener así que qué victoria más luchada más sufrida y bien jugada creo al final como veis me siento un poco espeso con el mazo un poco lento un poco torpe porque no estoy acostumbrado a jugar control no estoy acostumbrado a jugar IC de control y es la primera vez que juego el mazo también es sincero esta mano de aquí como os decía antes me gusta porque tienes respuesta a primeras amenazas rápidas que pueda tener el rival y luego ya amenazas más grandes y además un roba cartas sale el rival pero como digo nos la podemos quedar yo creo esta mano esta mano no es mulligan en ningún caso o sea 3 tierras y 4 buenos hechizos la cuestión es este tipo de cartas como la fábula del rompespejos te obligan a girarte en el tercer turno y eso es malo porque te expones a lo que el rival pueda jugar entonces no sé hasta qué punto quiero jugar esto en el tercer turno o es mejor esperar el sexto octavo turno lo que sea tampoco veo muy clara esta carta en este mazo porque el mazo no lleva criaturas prácticamente vale tenemos oye el virote este en este formato es muy bueno porque exilia subestimados tenaces así que empezad a pensar si jugáis un mazo con rojo un mazo midrange con rojo empezad a pensar en llevar virotes porque os van a salvar la vida es que el subestimado tenaz es un problema enorme para este tipo de mazos es un problema enorme para un mazo como el nuestro porque de forma constante lo puede recuperar el cementerio y seguir pegando con prisa además y eso es un problema enorme otro subestimado tenaz el cual podríamos realentizar simplemente con esperanza en extinción para ganar tiempo esto es tempo vale vamos a ganar tiempo adivinamos uno y buscamos un contrahechizo para poder contrastar una amenaza más seria no me gusta o sea es una carta muy buena el destruy bancos criminal pero si lo pensáis ya tenemos un buen roba cartas en mano podemos vivir sin él vamos a jugar la fábula del rompespejos y en este mazo claro básicamente es para los dos primeros pasos y el tercero pues es testimonial no usas el kikiriki para nada en este mazo la única cosa que puedes copiar es el horror de estos atacascos porque el hier es legendario esa liriana es un problema pero esta hace en la prince walkers así que la vamos a poder matar fácilmente bueno ojo fácilmente entre comillas obviamente ahora mismo la carta a descartarnos la tormenta también la mata a liriana sería un poco arriesgado quitarnos los fuegos de la victoria pero no sería una locura y guardar esto para matar las criaturas que él juegue y además la propia liriana llamadme loco pero me la voy a jugar me descarto los fuegos de la victoria voy a descartar una montaña porque tenemos otra en mano y es posible que sigamos robando tierras igualmente y con esto vamos a robar otras dos cartas las que necesitemos así que el plan es al rival dejar hacer ahora que haga por favor un seoldred estaría genial y así el siguiente turno sacamos más valor a esta tormenta de fuego temporal que yo creo que hay que tirarla intrusa del cementerio correcto obviamente no tires en respuesta una lluvia de recuerdos porque la puedes jugar desde el cementerio no quieres que te la exilie nos exilia la chispa y ahora hará el más uno de liriana otra vez en cuyo caso nosotros en respuesta tiramos la lluvia de recuerdos antes de nada y vamos a pillarnos que tienen juegue con es que ¿cuántos subestimados estén a cerrar a esta gente? vamos a pillarnos un contrahechizo no sé si el negar un contrahechizo y un virote claro que me tengo que descartar una carta de la mano y no va a ser la montaña porque yo creo que la montaña es más importante me tengo que descartar una carta, claro espero no arrepentirme de esto pero es posible que sea el virote venga, va no me la voy a jugar a descartarme la montaña obviamente no me la voy a jugar justo robamos tierra no puede ser que fail que fail el virote era más importante que fail es que sabía que iba a robar tierra sabía que íbamos a robar tierra nos sobraba bueno, va pinta mal esta partida pinta mal porque yo no veo que tengamos aquí una forma de ganar con estas dos cartas en mano hemos tenido suerte que el rival se ha quedado atascado en tres tierras y ojito que un yunque puede ser un problema afortunadamente no tiene más artefactos o sea que es una Rakdos Sacrifice vale esta Otawara me gusta nos puede ser útil el hacer desaparecer con un rival que se queda atascado de tierras también es útil y esta lluvia de recuerdos que vamos a poder jugar el turno que viene también va a estar bien sigue atascado el rival sigue atascado creo que no podemos permitir como está la cosa un Kikiyiki en mesa ¿por qué? porque es una criatura que pone artefactos en mesa y que le da a robar cartas y que luego además el Kikiyiki es buenísimo teníamos que contrarrestarlo vale llegamos a 7 y vamos a poder hacer lluvia de recuerdos otra vez desde el cementerio ¡eh! y otro virote vale bien, bien, bien se puede llegar a remontar esto ahora ya solamente tenemos que robarnos un Lier y ganar la partida ¡eh! Seba Pagua muchísimas gracias por esa suscripción dos meses de nivel 1 se agradecen un montonazo bienvenido hola soy un rival que se enfada porque no robo tierras ¡ay! es que no robo tierras me enfado y no respiro pues yo me he robado unas pocas tampoco me he enfado tanto bueno, 7 en mi mazo es normal robar 7 yo no tengo ningún tipo de derecho a quejarme en esta partida bueno pues la verdad es que casi parece a este mazo una Icet tempo más que una Icet de control porque un mazo que tiene hechizo de coste 1, 2, 3 y además son hechizos de ventaja de cartas de tempo algunos estos no son de tempo en particular pero lleva muchos hechizos de tempo el mazo la mano obviamente me la quedo y el considerar está muy bien en este mazo dado que intentas ganar con Lier que efectivamente Lier es legendaria y no la puedes copiar por ejemplo con un Kikiyiki por tanto por tanto ojo que tenemos 2 Lier y un cangrejo bueno un langostino de esos unos roles trozacascos para ganar porque con esto no vas a ganar ni con esto vas a ganar ya nos ha quitado el primer Lier pero bueno no me importa esta carta es buena es un confiscar pensamientos sin pagar vidas creo que ya lo dije en el análisis de Dominaria Unida vale está bien que nos haya por cierto tercera partida nos vamos a quedar esto en la cual nos enfrentamos a otro mazo basado en el color negro y que probablemente lleve cartas molestas para nosotros como la criatura que vuelve del cementerio o alguna cosa del estilo yo lo que he hecho en falta ahora es algún contrahechizo que me estás container que duro voy a quitarme esto y voy a quitarme esto y vamos a jugar la mente errante para rehacernos un poquito el 2-2 descomposición este lógicamente nos da igual tierra mente mente errante perdón y cruzad dedos porque pinta muy mal de esta partida esta carta está muy rota si lo pensáis está muy rota yo diría que la mejor carta aquí en este momento es el destruir bancos criminal por la ventaja de cartas que nos puede dar a largo plazo de entre las que hemos visto hombre el elan salmon no está mal esperanza en extinción se llama tampoco está mal y la otra chispita la que tiene pero de que vas nos está hundiendo en la miseria este hombre voy a descartarme es que nos va a hacer un nos va a hacer un seoldred y me voy a arrepentir ahora me he quitado este infinito lo sé no sé a qué narices nos estamos enfrentando pero me está empezando a mosquear voy a descartarme las dos chispas que teníamos importantísimas para poder matar criaturas del rival y no robamos tierra nos hemos quedado atascados de maná como nos tira otro quita cartas o nos haga un seoldred a ver cómo nos lo quitamos de encima y tiene cuatro cartas en mano wow o sea jamás pensé que nos fuese a ganar un rival que nos tirase una fanar y dos sin salida ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué basura juega? el jugador objetivo descarta dos cartas si este hechizo fue estimulado hace tres puntos de daño nos ha quitado el leer y la lluvia de recuerdos nos ha quitado la mano completa al rival ¿vale? pues ya no tengo cartas en mano te toca nos va lógicamente nos tiene que ganar estamos completamente vendidos a su merced tiene cuatro cartas en mano es posible viendo todo lo que ha jugado que todo lo que tenga en mano sean quita cartas de estos y como tengo cero cartas en mano pues ya me da igual se activa solamente la velocidad de conjuro las cortinas encubridoras vamos a robar al final del turno madre mía tierra girada hemos robado dos tierras seguidas ¿vale? nos va a ver la mano con esto ¿no? carta que no sea tierra y nos la puede hacer descartar y robaríamos otra carta en caso de ahora es un pequeño problema este bicho porque es un 3-4 más los 2-2-2 se ha pegado 7 al menos un turno y tiene amenaza entonces para nosotros es un pequeño problema pero ojo que le quedan menos vidas a él que a nosotros sí llevará el hombre cuervo seguramente el rival ¿no? vale nos va a descartar la isla obviamente nos da igual que un 1-1 nos descarte la isla y lo que os decía que tiene bastante daño en mesa nos quedan 18 y puede pegar de 8 el siguiente turno si quiere vale Kikiyiki vale la gran pregunta ¿vamos a por el Kikiyiki y nos guardamos esto al siguiente turno? ¿o va a matarnos va a quitarnos las cartas de la mano que nos quedan? difícil decisión me voy a arriesgar yo creo que nos va a quitar esta carta de la mano pero es que también ocurre una cosa que las criaturas que tiene él en mesa tampoco son súper peligrosas entonces creo que puedo arriesgarme tenemos también el Destro y Bancos que es un 4-4 para el siguiente turno ya ojalá ataque con todo estos no pueden bloquear ¿verdad? efectivamente a lo mejor el que va a tirar un remodel masivo es él este ataque es un poco de voy a tirar un remodel masivo yo así que vale bloqueito ahí nos pasan 7 con lo cual se igualan las vidas pero ojo que nosotros pegamos más con el Lamenterrante y el Destruye Bancos después de atacarse se mueren los zombies con descomposición el 18 de octubre sale Marvel Snap y estoy jugando muchísimo y en directo en Twitch también voy a jugar muchísimo y gancho de uno nadie lo vio venir yo al menos no no lo vi venir no pasa nada tranquilos gana dos vidas sí que la carrera de vidas ahora está mucho más a su favor hicimos bien en no gastar esta tormenta de fuego yo creo creo que es mejor guardarla para algo más importante nos da turno robamos carta otra tierra llega mi turno y podemos otra tierra pero tenemos una buena noticia que se las puedo descartar para robar otras dos cartas distintas con el Kikijiki que es la gracia del Kikijiki claro y nos quedan 11 y a él le quedan 14 no podemos bloquear porque tiene amenaza su ojo así que vamos a atacar y ya está y yo creo tenemos bastante mana no hemos jugado tierra de turno por tanto me interesaría quizás hacer esto en mi propia fase principal para jugar tierra de turno voy a hacer el considerar nada más en mi fase principal precisamente la quiero el counter lo quiero venga damos turno no hemos robado tierra pero bueno hemos robado un contrahechizo que podemos llegar a utilizar el pega de 3 en 3 nosotros pegamos de 4 en 4 el gancho le da un poquito de ventaja al rival ah por cierto con el Kikijiki también podemos copiar el de su bancos criminal no lo había tenido en cuenta si lo copiamos entrará con 3 contadores entrará con 3 contadores si podremos robar carta yo diría que sí ¿verdad? la copia lo podemos contrarrestar sacrificando el token ¿vale? con el hacer desaparecer no lo ha estimulado porque no tiene mana rojo podríamos descartarnos o sea podríamos robar y descartarnos dos cartas después difícil decisión realmente voy a robar dos cartas venga va virote y esperanza en extinción por ejemplo me tengo que descartar dos cartas así que da igual venga va nos descartamos dos cartas que van a ser la tormenta de fuego temporal que parece que no va a ser útil y el virote y me guardo la esperanza en extinción por lo que pueda pasar vale queda una carta en mano y tres de mana espero que no haya ninguna sorpresa desagradable parece que no hay sorpresa desagradable así que genial vale voy a jugar tierra de turno porque llegamos a siete manás para poder tirar esto y vamos a tripular otra vez el de estos bancos criminal con lo cual lo dejamos ya en las seis vidas y nosotros tenemos ocho y tengo aquí dos bazas de acuerdo dos bazas para anular cualquier posible amenaza que nos pueda ejecutar además de robacartas decisiones correctas en el momento correcto y somos letales somos letales está hecho está hecho no ataca porque ve que pierde esperanza en extinción a tu bicho considerarme vale y vamos el de estos bancos criminal espérate no éramos letales porque si yo a ver os voy a explicar claro no éramos letales no ganábamos la partida en este ataque déjame mirarlo por favor yo puedo copiar el de estos bancos criminal lo convierto en criatura vale y si lo copio con kikiyiki no entra en juego como criatura la copia sería el vehículo que antes estaba diciendo pues lo puedo copiar y entrará con nuestros contadores claro que entra con nuestros contadores porque es un vehículo que entra con tres contadores y lo podría usar para robar carta pero le habríamos atacado solo de cuatro no éramos letales igualmente la esperanza en extinción creo que estaba bien por el tema del tempo lo dejábamos a dos de vida y él esta carta la tenía que volver a jugar tenía que darle la vuelta y para no hacer nada básicamente porque ya tenía la mano vacía así que bueno otra buena partida y otra buena victoria con kikiyiki y destruye bancos pegábamos seis ciertos es verdad solamente con esas dos cartas también éramos letales salvo que él tuviese un anticriaturas en mano es cierto simplemente pegando de seis con los dos bichos yo es que estaba aquí dándole vueltas a pego con los dos destruye bancos no no es cierto solo con el kikiyiki ya ganábamos y esta mano es decente un buen removal otro buen removal y algo de manipulación de biblioteca para buscar lo que necesitemos lo antes posible obviamente si tienes tierra girada sal con ella que ya habrá tiempo de tirar con sidrar el rival juega algo con azul y con negro no sabemos el qué todavía hasta que no veamos alguna cosita más ¿no? Grixis ojo creo que el mazo Grixis va a ser demasiado complicado vale busquemos el virote esta también me gusta va a ser un poco lenta contra esa Grixis le voy a tirar hacia abajo vamos a buscar otras cosas cuando la he visto pensaba que era el virote dame virotes virotes que exilien gracias Magic Magic a veces me quiere Wizards of the Coast no me quiere mucho pero Magic a veces sí me quiere bueno Wizards of the Coast si me quiere es Magic en España quien no me quiere o Magic en español mira que cartaza pum chúpate esa no me vaciles con tus criaturitas que vuelven desde el cementerio la verdad que estamos teniendo suerte porque todas las partidas estamos encontrando el virote porque todo el mundo está jugando subestimado tenaz voy a aprovechar este turno para matar eso porque es que si no le va a dar fichas de tesoro y no quiero básicamente tenemos mala mano esta partida me da muy mala sensación me da muy malas vibraciones creo que esta partida sí que la vamos a perder es que el color azul es que la Grixis aún no había jugado en YouTube no he subido vídeo de la Grixis Midrange tengo ganas de subirla y sé que es muy muy buena ya el año pasado os acordáis el año pasado cuando la gente descubrió la Grixis de control o Grixis Midrange de vampiros y tal no me lo va a contrarrestar no no ha habido counter uff no son muy buenas hombre el leer es muy buena pero no la puedo jugar ahí a lo loco de primeras damos turno a ver yo chepa de abajo el destruy bancos criminal pero porque me vi en un momento en el cual jugarlo me exponía demasiado a no poder hacer nada creo que fue correcto tirarlo hacia abajo en busca del virote es posible está robando en su fase principal ojo creo que me va a contrarrestar los fuegos de la victoria estos pero bueno lo vamos a intentar igualmente por cierto esto es muy bueno por ventaja de cartas y eso pero es que esto no es mucho peor gancho de cero pero vale gracias por decirme que te giras por completo y que ya no tienes contra hechizo maravilloso gancho de cero y tenemos dos leer en mano obviamente creo que jugar un leer ahora de cara sería estúpido ¿verdad? sería un suicidio voy a hacer el considerar a ver si nos sale a nosotros un destruyobancos segundo virote como no parece que lo necesitemos pues lo voy a tirar para abajo por supuesto para cambiarlo por una tierra que es mucho mejor vale pero si juega por ejemplo otro subestimado tenaz próximamente tenemos en el cementerio virotes para poder rejugarlos con leer si hiciese falta va a ser un pequeño problemilla el destruyobancos criminal porque no tenemos ahora mismo una respuesta para él o sea lo tripula y pega de 4 de 4 en 4 es mucho ataque me habría gustado tener mana para hacer algo más es que si os dais cuenta este turno ha sido un turno perdido para nosotros 1,4,6 da igual da igual la tierra que juguemos hombre quizás es mejor esta sobre todo teniendo en cuenta que tenemos 21 vidas damos turno aquí vamos a robar dos buenas cartas y a lo mejor ya me animo a hacer liere pero necesitamos más instantáneos aparte de los que están en el cementerio que ya sé que en el cementerio hay miles y además él va a tener contra hechizos ups esta es buena esta es la razón por la que quiero jugar el mazo vale entra no podemos hacer nada o sea tiene 3 manás adicionales de hecho como tengo un contra hechizo a ver al final del turno eliges una de las 4 opciones hasta que haya elegido todas se acaba de girar ah no está tripulando vale podría haber tripulado con sol canar y haber atacado con estas dos un poco como lo que no me di lo que estaba yo buscando en la partida anterior con el rollo del kikiiki y todo eso uno de esos errores tontos de los que no te das cuenta y es tonto eso es absurdo bueno vamos a robar a ver si no nos lo contraré esta puede que no nos lo contraré este que si no nos lo contraré esta tampoco está mal del todo porque valeríamos mesa vale no lo contraré esta son buenas noticias que queremos la esperanza de extinción está bien pero no mente errante está bien yo creo que la mente errante puede estar bien y creo que los fuegos de la victoria también van a estar bien vale correcto jugamos tierra de turno espérate sigue teniendo 3 manás disponibles o sea el counter está ahí me la juego vamos a ello nos sobran 3 manás negar podemos matar el sol canal vale con los fuegos de la victoria de hecho quizás tendríamos que haber empezado con esto sin es que claro me estoy dando cuenta de que ha sido un error ha sido un error porque lo que podría haber hecho es simplemente fuego de la victoria pagando dos manás y matar el sol canal este directamente es que me he obcecado en me he obcecado a ver qué es lo que tenemos por aquí me he obcecado en jugar esto con estímulo pero tampoco nadie te obliga a jugarlo con estímulo podríamos haberlo jugado por dos y haber matado el sol canales y lo quitamos de medio es que como estáis viendo es bastante desalad es bastante molesto vale aquí ya me preocupo vale porque nos pega de nueve y nos quedan 17 más tema de gancho nos estamos yendo por el recrete vamos a tener que forzar un poquito y empezar a meter leer vamos a tener que meter a leer en mesa el tasador que es muy bueno que nos ha exiliado por cierto nos ha exiliado en la mente errante puede ser ¿verdad? y un seoldret la buena noticia es que se ha girado por completo por tanto yo voy a hacer leer y vamos a jugar tormenta de fuego para matar todo y con un poquito de suerte no perdemos pero es que quizás nos morimos por el gancho 3 de vida nos morimos por el gancho sí bueno nada ya no nos llega ni siquiera de maná tenemos 4 de maná buena partida no podíamos hacer ya nada al final veis me daba miedo este mazo sabía que nos iba a ganar sabía que era un rival muy complicado para nosotros como que usa todas nuestras mismas herramientas pero mejores porque lleva la mejor criatura de ventaja de cartas lleva uno de los mejores finishers que hay junto al seoldret lleva gancho pero también lleva counters claro es que lleva los mejores anticriaturas los mejores contrachizos lleva las mejores cartas de valor como el kikiyiki el seoldret muy complicado este mazo lo quiero traer en los próximos días quiero jugarlo con el sol canal este parece malo parece lento pero no lo es lógicamente en un formato como estándar está bastante bien ¡Bien! Gracias por ver el video.